¿Qué es la primera concentración en el Zócalo de Morena? ¿Qué es la primera concentración en el Zócalo de Morena? Esta demanda ha venido creciendo a partir de lo acontecido con los funcionarios responsables de la actuación de la fuerza pública en el municipio de Iguala. En primer nivel, de gobierno directamente responsable de la actuación de la policía municipal, es el propio alcalde, en efecto, José Luis Abarca, quien ha sido señalado como uno de los actores intelectuales de la desaparición de los jóvenes estudiantes. Abarca, como todos sabemos, se encuentra prófugo y no localizable, con una orden de aprehensión de por medio. El segundo nivel de gobierno responsable, no directo de estos hechos, pero con obligaciones solidarias por las omisiones incurridas, es el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, hoy con licencia. Falta entonces la sanción del tercer nivel de gobierno, que es el gobierno federal. Recordemos que la federación no puede ni debe eludir su responsabilidad, así sea indirecta, en función de los siguientes indicadores. La policía municipal de Iguala se pagaba en parte con recursos federales, los uniformes, patrullas, radios y armas involucradas en la desaparición, fueron pagadas también con recursos federales. El permiso para la aportación de esas armas y patrullas, con las que se perpetró el delito de secuestro y desaparición, también es de carácter federal. Así es de que la federación no puede eludir su responsabilidad en este caso, así sea indirecta, en grado de omisión. Recordemos que en estos casos graves de violación a los derechos humanos por parte de una autoridad, los delitos no solo son imprescriptibles, sino también la responsabilidad es intransferible. Hay responsabilidades directas por omisión en el caso del alcalde e indirectas por omisión en el caso del gobernador y la federación. Quienes hablan de crimen de Estado o de que fue el Estado el responsable de esta barbarie, se basan precisamente en que fueron autoridades del primer escalón de responsabilidad pública, que es el municipio, los que dieron la orden y perpetraron el secuestro y desaparición de los jóvenes normalistas. Por eso, es una estructura de gobierno federal, dado su carácter solidario y complementario en el ejercicio de la fuerza pública. Los tres órdenes de gobierno están involucrados por actos de comisión directa o de omisión burocrática en los hechos de Iguala. Si el alcalde está indiciado y prófugo, si el gobernador está retirado de su encargo, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Quién responderá por estos hechos a nivel federal? ¿O no hay responsabilidad alguna que deslindar? Para algunos, a la renuncia del gobernador de Guerrero, debe seguir la consecuente del presidente de la República. Esto fue lo que planteó ayer Andrés Manuel López Obrador en el evento del Zócalo, pero no lo planteó como salida única. Habló también de que podría seguir al frente Peña Nieto, pero cambiando la política económica y de políticas públicas. Habló de dos opciones, cambio de política sin cambio de presidente y cambio de política y de presidente. Pero la piel y los oídos sensibles de algunos sólo se quedaron con la segunda, la renuncia de Peña, y al parecer se pusieron muy inquietos y muy nerviosos. Así tendrán su conciencia. Sobre esta pregunta concreta, sobre las presuntas relaciones de Andrés Manuel López Obrador con José Luis Abarca, y la información que se le entregó en 2012 sobre una carta y sobre las presuntas relaciones con el crimen organizado, habrá que decir algo, la candidatura de Abarca en ese y en otros momentos no fueron decisión de Andrés Manuel López Obrador, sino del Consejo Político Estatal y Nacional del PRD. Esa es la instancia donde se procesan las candidaturas. Pero algo más, expedientes de Abarca y su esposa, con el crimen organizado, los tienen desde hace tiempo el CISEN, la PGR y Gobernación, y ellos sí son autoridades y sí están facultados para proceder legalmente. Por qué no lo hicieron y a quién corresponde proceder en estos casos, a un candidato presidencial o a una autoridad judicial. El buscar presuntos nexos de Andrés Manuel con Abarca, es una cortina de humo para desviar la atención de lo fundamental, lo de Iguala. Este asunto es un crimen de Estado y el Estado mexicano en su conjunto deberá responder en su momento, en cuanto se confirme que los estudiantes estén vivos o no. Esta instancia internacional tendrá que definir que se trató de un crimen de lesa humanidad y de genocidio. Eso es lo del fondo. Lo otro es distracción. Lo que me da risa es que los más grandes ladrones que este país ha tenido, como Camacho y Gamboa, delincuentes de cuello blanco, ahora sean los acusadores de un líder limpio, íntegro, al que quieren sujetar en un banco inexistente de acusación. Lo que da risa es que estos dos grandes delincuentes, que están protegidos por el manto del poder público, ahora se conviertan en los Torquemada de Andrés Manuel López Obrador. Es de risa lo que está pasando en este país. Y por esa razón, nos parece que es una cortina de humo. Yo escribí un libro hace ya dos años, que se llama La Larga Travesía. Y ahí señalo cómo Andrés Manuel en la campaña no fue escuchado. Ni siquiera se aceptó una sola de las candidaturas que proponía para diputados y senadores. Ese fue uno de los motivos de distancia. Yo fui coordinador de la campaña. Y me consta que no se aceptó ninguna de las candidaturas que proponía Andrés Manuel. Por esa razón, me parece que es obvio lo que está pasando. Aunque yo entiendo que no va a pasar nada de esto, porque hay línea de no salir en los medios. Se los aseguro que no va a salir esto. Pero bueno, nosotros hacemos el intento en razón de su pregunta. Nosotros queremos decir que nos parece muy grave lo que está pasando. La verdad es que creo que se equivocaron de estrategia. Desde mi punto de vista, obraron torpemente en el gobierno y en el PRI. El tratar de elevar la acusación contra Andrés Manuel para que se olvide el crimen de Estado perpetrado contra los estudiantes. Es muy torpe porque en los hechos están ubicando a Andrés Manuel López Obrador como el único opositor real al régimen. Nunca en la historia de este país ha habido un líder opositor tan estigmatizado, tan calumniado, tan vilipendiado como Andrés Manuel López Obrador. En la historia de este país nunca tanta pluma se ha puesto de acuerdo en vilipendiar, en calumniar y en generar un proceso de deterioro de la imagen de un opositor. No recuerdo alguien que haya estado tan sometido a este tipo de estrategias perversas del gobierno y de sus voceros. Pero han llegado al colmo de mandar a lo peorcito que tienen para denunciar a Andrés Manuel, estos delincuentes de cuello blanco, los más corruptos que tiene el país, que se han enriquecido a la sombra del poder público, que tienen inmensas riquezas, ahora son los que denuncian a Andrés Manuel. Ni siquiera en eso se cuidaron. Pero creo que eso va a tener un efecto boomerang, porque su torpeza habrá de colocar a Andrés Manuel y a su movimiento en la única organización opositora a este régimen de oprobio, de corrupción, de injusticia.